Brindando por ti Amor, hoy me desvejo Aunque me estés aquí Tú, mi incomplemento Pensando en los momentos Que a tu lado viví Recuerdos inolvidables Me han quedado de ti Amor, que me está contando Dedicártela a ti Quiero en esta noche Brindar por nuestro amor Quiero sentir tu corazón Aunque no estés junto a mí Esta canción Es para ti Brindar por ti Mi infiel amor Música Quiero en esta noche Brindar por nuestro amor Quiero sentir Quiero sentir Es para ti Brindar por ti Mi fiel amor Mi fiel amor Música 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 Música